Bienvenidos. Trabajos para mentirosos. Este viene a ser el segundo vídeo de los tres que estoy haciendo de trabajos raros inspirado en el test de psicopatía que hice hace un par de días. El primero fue el de profesiones en las que las personas pueden desarrollar actitudes psicópatas para poder llevarlas a cabo. Este se va a centrar también en otro rasgo que también puede tener que ver con los psicópatas que vienen a ser las mentiras. Parece que pueden ser mentirosos compulsivos. Y el siguiente, inspirado por estos dos anteriores y que no tienen nada a ver con esto, que es el que va a grabar después, que va a ser el de profesiones para personas pervertidas. Así que, con esta trilogía, vamos por el número dos y vamos a buscarle trabajos a los mentirosos. ¿Qué os parece? Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que no estoy diciendo que las personas que hagan estas profesiones sean personas mentirosas. Lo que estoy diciendo es que personas mentirosas, que ya son mentirosas, pues a lo mejor en estas profesiones les podría ir bastante bien, ¿vale? No que las personas que hagan estas profesiones no sean honestas y que tiren de mentiras y cosas así. Entonces, eso que quede extremadamente claro, que nadie se mosquee, es un vídeo también de relax, es para charlar un rato, para entreteneros y quizás también para pensar un poco. ¿Estamos? ¡O sea ya! Número uno, abogados. ¿Por qué? No voy a seguir repitiendo que no creo que todos los abogados sean mentirosos, pero he escuchado algunos casos de algunos abogados que lo que hacen incluso es llevar a personas que no están en los lugares y llevarlas como testigos pagándoles para que el juicio vaya mejor. Al final, aunque no mientas, porque tu trabajo aquí, si bien se debería hacer sin mentir, pues tu trabajo en principio es defender a tu cliente y ganar el juicio. Entonces aquí ya también mucho lo que pueden hacer es tirarse por las ramas y empezar aquí a no decir toda la verdad, porque estaría exponiendo a su cliente. O también pueden ser obligados a defender incluso a gente que sabe perfectamente que son culpables, pero realmente su función, como es defenderlo, entonces no puede decir la verdad y lo que tiene que hacer es como mentir para que esa persona salga libre, porque es su trabajo. El trabajo puesto viene a ser el del fiscal. Y bueno, pasemos al número dos. Políticos. Aquí mentirosos, pero vamos. También yo aquí diferenciaría mucho entre los que son mentirosos compulsivos, entre los que también, sabiendo que las cosas no van a funcionar, engañan a las masas, a los que por otro lado, que simplemente creen que pueden conseguir algo que está fuera de su alcance y no lo saben. Porque puede haber muchas personas que creen que pueden conseguir algo y realmente luego lo intentan aplicar y no pueden, no saben y que no se consigue. Así que aquí yo a lo mejor te diría un poco los que son mentirosos sabiendo y con total conciencia y los que directamente no han valorado bien las opciones y que a lo mejor no pueden conseguir algo y al vender sus campañas electorales diciendo que lo van a conseguir igual lo dicen de todo corazón. Pero seamos claros, muchas de las medidas de política es que son engañados vos, total. Es venderte la moto totalmente muchas veces. Y ellos sabiendo que no lo van a conseguir en la vida. Simplemente quieren tu voto y ellos están en el poder y cosas así. Pero como digo, no todos. Supongo que por ahí habrá políticos honestos, pero un buen mentiroso en política quizás le vaya bastante bien. Quizás hasta demasiado bien. Número 3. Periodistas. Que igual, no todos los periodistas, pero seamos claros, entre los sesgos y los puntos de vista de algunas líneas editoriales y como también estos trabajos funcionan con la audiencia que puedan llegar a tener, pues creo que se pueden ver tentados a inventarse o exagerar algunos casos para llamar más la atención de la audiencia poniendo títulos tremendamente amarillistas y en muchas ocasiones directamente diciendo mentiras. Simplemente lo que quieren es esa audiencia y llevas el dinero. Y aquí querría decir otro aspecto que es que yo también aquí no solo diferenciaría, esto es que lo hacen con total conciencia y los honestos que dicen la verdad, sino directamente los trabajadores que a lo mejor por la empresa en la que están se lleguen a ver obligados a mentir para seguir la línea editorial o por los intereses de los jefes. Como por decir, si tú estás en un periódico que es de izquierdas o de derechas, pues a lo mejor el jefe te dice mira, quiero que hundas a este partido o quiero que saltes a este otro porque quiero que salga elegido y movidas así. Entonces a lo mejor hay personas que les toca mentir y quizás aquí a los mentirosos compulsivos pues les va a dar totalmente igual esas cosas morales por decirlo de alguna manera y van a mentir. Igual esta parte del periodismo más oscuro puede ser ideal para vosotros. Número 4. Espías. Este ya lo comenté en el vídeo de las profesiones que necesitan rasgos psicopáticos. Los espías que están ahí infiltrados y cosas así tienen que ser, vamos, los mentirosos más grandes del mundo porque tienen que directamente engañar a todo el mundo y que no sepan quiénes son, tomar identidades falsas y su trabajo es básicamente mentir totalmente. Dudo mucho que todas las personas tengan, por un lado, la creatividad suficiente para poder hacer ese trabajo que encima necesita que sepas reaccionar de manera súper rápida inventándote las historias y que encima tengan que tener coherencia entre sí. O sea, tienes que ser un mentiroso de élite para poder ser un buen espía. Y por otro lado también, y quizás aquí, incluso, que tengas que ser tan mentiroso como para tener que mentir a tu propia familia o a tus seres cercanos diciéndole que no trabajas de espía sino que trabajas de otra cosa así que un espía vendría a ser casi el mentiroso supremo porque igual le toca englobarlo en todos sus ámbitos de la vida escondiendo quién es, de qué trabaja, tomando diferentes identidades y quizás aquí la parte ilegal vendrían a ser a lo mejor los fugitivos que también les toca mentir pero eso no es una profesión. Número 5. Los comerciales y la versión ilegal vendrían a ser directamente los estafadores. Básicamente porque estas personas muchas veces tienen que vender productos en los que ni siquiera creen pero como su trabajo es venderlo o les toca decir no toda la verdad o decir solo las partes buenas y algunos van y directamente mienten y ya está porque hay muchos comerciales que directamente parecen seres desalmados y parece que hay muchos que se pican de ver si pueden vender cosas más difíciles a más gente de ver hasta qué punto pueden llevar esas artimañas que tienen para llegar a vender porque es como que disfrutan del propio proceso de venta así que un comercial mentiroso y sin escrúpulos pues te puede llegar a vender cualquier cosa. Número 6. Profesionales del marketing que tú dirás eso es lo mismo que los comerciales no porque aquí la parte de marketing estoy viendo todo el proceso publicitario y cosas así aquí muchas veces no solo tienes que ocultar los defectos de las cosas que estás intentando vender sino que los tienes que exaltar y muchas veces mentir con esa exaltación o jugar incluso con aspectos de neuromarketing manipulando a las personas o sea ya estamos pasando a la parte de manipulación para que su cerebro llegue a interpretar una cosa con la cosa que estás vendiendo que realmente no tiene nada que ver pero tú los manipulas para que te lleguen a comprar y por eso algunas personas que han hecho incluso la carrera de marketing y ven cómo está el entorno no acaban trabajando en el sector del marketing porque parece ser que en muchas ocasiones tienen conflictos morales con lo que les toca hacer y con lo que tiene que ser su trabajo pero un mentiroso compulsivo le puede dar exactamente igual número 7 guionistas escritores youtubers creadores de creepypastas en general es usar esa creatividad que puede tener el mentiroso profesional para crear obras interesantes para el delito de las personas que las puedan disfrutar y ya pasemos a las dos últimas puesto 8 y 9 que no estoy muy seguro de si ponerlas pero bueno estas igual son más de coña ¿vale? más de verdad es el anterior este se viene a ser como el de mentiras por un lado los subvencionados que esto no es una profesión pero algunos como si lo fuese que realmente no estoy diciendo las personas subvencionadas que si lo necesitan sino las personas que falsean las situaciones para tener subvenciones del estado y cosas así como casos ahí de parapléjicos que de repente vuelven a caminar de ciegos que pueden ver y de todas las historias que os pueda llegar a imaginar y que los inspectores pueden llegar a detectar porque muchas veces para detectar a estas personas hay que contratar a inspectores privados para que vean realmente si tienen esas disfuncionalidades o esas necesidades o no así que si eres un mentiroso compulsivo y estás dispuesto a seguir un papel una mentira por el resto de tu vida igual ser un subvencionado puede ser tu profesión ideal no lo hagáis que los impuestos los pagamos todos no sois cabrones y luego el puesto número 9 aunque realmente no lo tengo muy claro vendrían a ser como magos o ilusionistas pero aquí más que mentirosos serían personas que usan ese ilusionismo para crear espectáculos quizás en partes tienen que mentir pero realmente es una mentira que es parte del espectáculo como tal otro quizás que se me puede ocurrir pues el póker y los juegos de azar pero realmente como son juegos competitivos no estoy muy seguro de meterlo pero ahí lo comento o a los faroleros profesionales podría ser porque existe el póker profesional eso que lo sepáis y bueno esto viene a ser todo espero que os hayáis entretenido un rato si sois mentirosos ya sabéis a qué os debéis dedicar se os puede llegar a dar realmente muy bien también si sois psicópatas pueden ser profesiones interesantes para vosotros si no tenéis ningún escrúpulo a nivel moral y bueno queda el vídeo de los pervertidos que lo voy a grabar ahora mismo esto viene a ser todo un saludo hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!